El primer recuerdo El primer recuerdo fue mi primer día de clase Era una época muy dura Me bajé del colectivo, el 600 Porque venía de San Vicente Me dirijo al pabellón argentino Y lo primero que me ocurrió Es que me pararon los militares Que custodiaban la entrada al pabellón Me pusieron contra la pared Me palparon de arma y me revisaron el bolso Así que era ese el clima que se vivía Ya unos años después Cuando nos empezamos a organizar Como unos meses después No fue tanto tiempo después Empezamos a preparar una revista Y había en esa época Un tal licenciado Pautazo Que trabajaba en la Secretaría Académica Y que en realidad era un servicio Su función era de vigilancia Y me acuerdo nos divertimos mucho Con esa primera revista Porque pusimos en la tapa Una foto de gente marchando Por una calle Que la habíamos sacado en realidad De la tapa de un disco Si no recuerdo mal De Milton Nacimiento Y nos divertimos pensando Imaginándolo al licenciado Pautazo Con la lupa Mirando la tapa de la revista Y tratando de descubrir Quién era los estudiantes Que participaban en eso Cada vez que íbamos a alguna acción política Nos tapábamos la cara Era un poco el clima De esa época Mirá, las primeras experiencias Son del año 78, 79 Que se empezó a reunir gente Que intentaba formar Una comisión pro centro Se juntaban en esa época En un local de los Salesianos Ahí por frente de la Plaza Colón Y esas fueron las primeras actividades Que se empezaron a intentar Y ya después Un poquito después Se empezaron a hacer Otro tipo de actividades Más bien de carácter cultural Porque era muy difícil Hablar de política en ese momento Había mucho miedo Había mucha vigilancia Siempre había en las aulas Había policías de civil y demás Entonces era muy difícil hablar Y ya para fines del 81 Empezó a haber una organización Más directamente vinculada A lo gremial Digamos, con la idea De reconstruir el centro de estudiantes Que estaban prohibidos Los centros de estudiantes En esa época La mayoría de los estudiantes En ese momento Eran independientes Porque fue una época De mucha demonización De la política O sea que era muy difícil Identificarse partidariamente Y las discusiones fueron largas Porque había, por ejemplo Que construir un estatuto Para el centro de estudiantes Antes de llamar a elecciones Había que construir un estatuto Eran también los años Que se empezó a tomar contacto Con gente de otras facultades Porque había una lucha Que llamaba, digamos A todo el movimiento estudiantil Que era la lucha Contra el examen de ingresos Los aranceles Y los cupos En esa época Había cupos para cada carrera Había examen de ingresos Que era eliminatorio Y además se pagaba arancel Entonces En ese proceso De año 82 En el marco de esas luchas Se fue afianzando Esta agrupación En la facultad Y ya hacia fines del 82 Ya había una perspectiva Bastante clara De que se iban a autorizar Las elecciones Del centro de estudiantes Al año siguiente Y de hecho La primera elección Del centro de estudiantes Fue en el 83 Yo creo que fue como en septiembre No me acuerdo exactamente La fecha Pero fue un poco antes Un par de meses antes De la elección presidencial Pero además Desde el momento Que hubo elecciones Y empezó el proceso De democratización De la facultad Ahí se dieron luchas Muy duras En el marco de la institución Por cómo se iba a desarrollar Ese proceso de normalización Porque yo recuerdo Por ejemplo Que el decano Segreti Que fue uno de los decanos Normalizadores Que hubo en ese periodo Hubo un momento Que dijo Que ya estaban dadas Las condiciones Para normalizar Las facultades Es decir Para llamar a elecciones Y ahí hubo Una fuerte oposición Del movimiento estudiantil Porque llamar a elecciones En esas condiciones Significaba Convalidar los concursos Que se habían hecho Durante la dictadura Profesores que habían sido Sesanteados Desde el año 75 Se habían sesanteado Profesores Entonces nosotros Nos opusimos Completamente A esa normalización Sin que se produzca El proceso de democratización Que tenía que Darse previamente Para que se pueda Normalizar la facultad Así que ahí hubo Muchos momentos De rispidez Digamos Institucional Y lo que los estudiantes Queríamos Era que se hicieran Nuevos concursos Que no se convalidaran Los concursos De hecho Durante la dictadura Y que se reincorporaran A los profesores Que se habían sesanteado También en el medio Entre el 83 Que hubo elecciones De centro estudiante Y el 88 Que recién hubo Una primera Elección De un decano En términos democráticos También hubo Otra discusión Que fue muy fuerte Que fue por los planes De estudio Porque una de las cosas Que había hecho la dictadura Además de Ya sabemos De sesantear Personas De toda la gente Que desapareció Y toda la represión Que hubo Además cambiaron Todos los planes De estudio Y pusieron planes De estudio En todas las carreras Tremendamente reaccionarios Se conocieron Como los planes Del 78 El plan 78 Y nosotros Como estudiantes Tuvimos participación Muy activa En esa discusión De los planes De estudio O sea que Planes de estudio Por un lado Concursos Por otro lado Reincorporación De los sesanteados Por otro lado Fue todo ese proceso Que llegó hasta el año 88 Donde recién hubo Elecciones democráticas Teенный Suscríbete Gracias por ver el video.